Un hombre murió atropellado en el municipio de Tonalá, mientras que el conductor del vehículo involucrado, del cual no se tienen mayores datos, se dio a la fuga. Nos reportaron un paciente atropellado aquí sobre Periférico y la Libra Zapotlanejo. Cuando llegamos encontramos un masculino de 61 años, ya sin vida al mismo, aparentemente fue atropellado por un vehículo y quedó aquí sobre la cinta asfáltica. Fue sobre el nuevo anillo periférico y su cruce con la carretera libre a Zapotlanejo, en la colonia Jauja, donde ocurrió el desafortunado acontecimiento. Sería la acompañante del ahora fallecido quien hiciera el llamado a la línea 911 tras presenciar el traumante hecho. De inmediato, paramédicos de los servicios médicos municipales arribaron hasta el lugar indicado y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Ya una vez que nosotros llegamos no vimos ningún vehículo causante, eso fue lo que refieren una de las acompañantes que venía con él, que es una femenina que fue atropellado. Es los únicos datos que tenemos. El cadáver quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que los paramédicos utilizaron su unidad para resguardar la escena criminal y evitar que algún vehículo le pasara por encima, tras poco más de una hora. Y sin que policías del municipio o policías viales arribaran al lugar del mortal accidente, familiares del ahora fallecido decidieron levantar el cuerpo y llevárselo a bordo de un automóvil. Y reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.